Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor 105.7, sean todos bienvenidos a Los Deportes con FIFO, con Boletri, con Correa, con Sena. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, muchachos. Ay, Cueli también. ¡Revy! ¡Buen día! Mira, mañana se inicia el torneo del Distrito Nacional. Les voy a entrar esto porque ayer estuve, muchachos, Correa, que tú que estabas en el distrito más que todos nosotros, ayer estuve con la gente de Los Prados y estuve con la gente del Millón. Que el Millón... Acércate un chingo en el micrófono. Ok, gracias. Que el Millón... Qué bueno eres. Que el Millón está con un plantel extraordinario. Raymond ahí se ha vuelto... Raymond el precandidato a diputado. Raymond Rodríguez. Tipo, el equipo... Lo asumió el equipo. Y el ex-leaguer de San Luis, Presidio Polanco, está con San Lázaro. Entonces yo me puse a discutir con un muchacho de Los Prados. Metido, metido. Y yo le estoy diciendo que Mauricio Valle es un equipo superior. Y el consejo viene, atención a la autoridad de dueños de equipo, preparen seguridad porque este torneo va a ser muy competitivo y muy... ¿Qué es eso? Mucho bla, bla, bla. Porque los jugadores después de la selección, después del torneo del Mundial, se han quedado esa quiquilla entre ellos mismos. Y hay jugadores del Mundial que van a jugar en el torneo. Ojo con eso. Para que después de la boletín lo dijo, las autoridades que se pongan en la pila, porque el torneo está, mira ya, por debajo de la... Yo estaba noche en los Prados, Poli, y es... Ya se está calentando. Se está calentando la cosa y yo sé que eso viene por ahí. Este torneo de dos equipos, Bameso y Mauricio. ¿Y San Carlos dónde tú lo dejas? ¿Dónde es la pelea? ¿Dónde es la pelea? ¿Dónde es la pelea? ¿Dónde es la pelea? No, no. ¿San Carlos no tiene la pelea? No, sí, no. San Carlos tiene un buen plantel, pero un plantel nuevo. Cuando tú tienes los dos equipos finalistas que mejoraron, ¿cuáles tienen que ser los favoritos? ¿Y el millón entonces que está diciendo Boletri que tiene... ¿Se vencen esos finalistas que mejoraron? Por ejemplo, si se da el cambio, que se está hablando todavía de manito para Mauricio, que le traen la corona. ¿Y qué no se va a dar? Yo no creo que se dé. No creo que se dé. Entonces, no creo que se dé. Raymond dijo ayer... Pero, perdón, esto es un torneo donde... Yo soy variano, ustedes lo saben. El variano. Pero un torneo de que Mauricio es favorito, como todos los años. Vameso es el campeón y está intacto. Tuvo una mejora. San Carlos con Juan Guerrero y con Jonathan Araujo. Chequen ese equipo. Ahí abajo. Este es sancarleño, ¿verdad? Bueno, sí, pero sin pasión. No, no, no. No sé, lo sentí. No te expliques. Mira, con Jonathan Araujo y con Juan Guerrero ahí abajo. El problema de este país son los refuerzos, que son una lotería. Tú no puedes decir, viene este refuerzo, qué bueno. Es una lotería. A veces trae unas clases de macos, tú dices... ¿Y por qué una lotería? Porque... No salen malos, son refuerzos malos. Aquí ya no repiten tanto. Después de Paris Vaz, ya no repiten tanto. Para mí, el mejor refuerzo que ha venido en mucho tiempo. En muchos años. Entonces... Una pregunta. ¿Cuánto... Pero, pero, es cada equipo que lo selecciona. Cada equipo. ¿Y por qué entonces es una lotería? Porque no te da el resultado que tú buscas. A veces trae unas clases de macos que no... Pero no hacen un estudio, no hacen como... Sí, y la gente, y mandan videos, y hacen... Traillados cerrados por videos. Y te lo recomiendan. Mira cuánto metió en El Salvador ese tipo. Hay jugadores que jugaron... Mira, yo jugué con Fulano en Venezuela. Trae lo que él es bueno. Lo jugué con él. Y aquí no dan la taja. Y el refuerzo, boli, escucha esto. Desde que dos juegos no metió un canato. Ahora van mal. Lo sacan. Hay 2.500 dólares diarios. Ah, no, pero... Se está hablando de que iban a traer a Tremel Water, pero Tremel Water cobra 5.000 por juego. Por juego, dólares. Espérate. El millón trae uno. Hay que darle 2.500 dólares diario. ¿Sabes lo que es eso? Digo, es corta la temporada. Y un vehículo. Y un hotel bueno. Eso es un torneo caro. Y aparte de eso también es la piel. Hay que buscarle su piel. Entre otras cosas. Claro. No, pero ella la consiguen sola. Ella la consiguen sola. Se habló que se iba a hacer doping. Fulano Bala habló que se iba a hacer doping en todos los torneos. Se suspendieron varios de inmediato por cuestiones de logística. Hasta un te agarramos. Sí, claro. Ahí está el reto a las autoridades, el gobierno que le ayuda, o sea, Phil, que ayuden en la organización de la seguridad de los estadios, de la cancha, porque en el club Mauricio Baje, jugó a jugar Mauricio Baje con San Carlos. ¿Las van a hacer en los estadios de ellos? No, no, no. Para eso lo deporte. Y se dividieron las gradas. Ahora las gradas van a ser numeradas. Tú compras tu área y están divididas. Áreas de San Carlos, áreas de Mauricio. Porque están así, pero están así, pero no organizadas. El bariano sabe dónde se sientan los barianos. Sí. Ok. El mauriciano sabe dónde se sientan los mauricianos. Ahí, opa, opa. Míralo ahí. Ahí abajo, bajo el palo, esos dos. Son un problema. Sí, van a tener que entrar al mao a buscar rebotes. San Carlos. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Juan Guerrero, Ñoño, que era del millón, que cuando se fue para San Carlos publicó una foto del millón diciendo ni Judas fue tan traicionero. Y Jonathan Araujo que jugó de Mauricio. Ahí vemos al millón. Ahí está el mello. Es el mello. Yo de aquí no veo. Es el mello. Yo tampoco. El mello que... Que no había forma de traer maldito televisor para acá abajo. Su hermano también es superior. Su hermano es superior de la mesa. Nadie ve ahí. Nadie, nadie. Ahí está la información del medio. Muñeco y Brian P007. Yo, yo, bueno, tú sabes que yo soy fanático del 1-0-7. Yo veré los juegos que pueda. Iré si puedo. El del medio es Eddie y el mellito. Son superiores los dos. Yo este año voy a ir a muchos juegos. Ok. Porque yo nunca voy. Ojalá, ojalá. Se vendió VIP, se vendió boletas VIP a nivel de... Corsair. 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 Sí, nuestro ministro de deporte... Ahí no hay. Eso por ahí tiene que ponerlo bonito. Que eso no cuesta nada, señor. Ponerlo. La última vez que eso estuvo bonito fue con Jaime David. La última vez que eso estuvo bonito, que tú lo veías lindo, iluminado, fue cuando Jaime David. Por lo menos, por lo menos, Francisco Camacho es de mi entorno. Yo soy de su entorno. Coño, pero por favor, entonces... Ayuda, ayuda. Ayuda con la coche si por cosas que se hagan. Sí, porque su hijo es compadre de mi hija. Estudiaron juntos, se graduaron juntos. Yo, pero... Por eso yo me freno a veces cuando dicen cosas, pero no puedo... No, pero entonces habla con él. Coño, compadre, dígale que se ponga esa medalla y nosotros nos convertimos... Que le ponga luces por lo menos del Ministerio de Deporte al Palacio de Deporte que ese camino... Oye, que nosotros... Yo, 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 yo. Me convierto en... En promotor del Ministro de Deporte. Yo también. Si pone esa vaina bonita, lindo coño para el que vaya. Claro. Que lo ilumine. Eso es que tú tienes que prender tu celular. Cuando yo fui con Boletria, ¿qué fue que fuimos? Al juez. Había que prender el celular para alumbrar la acera porque tú no sabes lo que pasa. Y dejamos el vehículo afuera en la calle, ¿no? Claro. Que venga uno rápido, fuerte, lleve el celular y llama nunca. Entonces, Correa, escríbele, de verdad. Para nosotros convertirnos... Yo me pongo un letrero que diga Ministro de Deporte. Y toda la iniciativa que hagan la anunciamos y todo. Póngase esa medalla, brother. Miren aquí. Vamos a recibir a la gente. Los baños limpios. Pónganse esa medalla. Oli, solo. Habla con él que eso no cuesta... Eso no cuesta nada. Nada. A tú una marca se puede encargar de eso. Andale, abro. Eso no cuesta nada, pues. Esos son luminarias que hay ahí en todos lados. Emma, Milton Morrison. Que está haciendo un trabajo iluminando play. Lo voy a escribir yo, Milton. Y eso es de Sur. Claro. Que la tienen en la luminaria. La luz se la tienen. Eso no cuesta nada. Eso es disposición, eh. Miren, en otra información, rápidamente, rápidamente, siguiendo con Paquetebol, wow, qué feliz me siento. Que yo creo que mañana ya se va a... la NBA va a ser comunicado de que ya Voli, por ejemplo, que había un juego a ver a Los Ángeles, a ver a LeBron James, el dirigente no lo siente, va a ser multado cuando nos justifiquen un jugador. Por ejemplo, Gordon State tiene un camp con el ticket de sentado a Stephen Curry. Mira, estaba pensando... El ticket no tanto, cabe a Leona... Yo estaba pensando eso mismo. Verdad. Nuestro amigo Rafael Matos está abonado en Orlando. Él tiene sus season tickets. Sí. Sus season tickets. Va a entrar a Los Lakers, por lo menos. Exacto. Y yo... Y él me dice, Voli, acuérdate que yo tengo tickets para el año entero para que seleccione los juegos que quiera venir. Claro. Y... Y ahorita estaba yo viendo los juegos, que va a Milwaukee. Para esos juegos duros. Orlando, Milwaukee, Orlando, Y yo dije, ¿Y a qué juego voy? Y si sientan entonces... Ya no. No, ya no puedo. Hay que notificarlo. Y no presentados. De esos 250 mil a 500 mil y si descubren que lo sentó sin justificación, un millón de dólares. Eso se llama respeto al juez. Eso es... Específicamente en los partidos que se van a transmitir en la televisión nacional. Claro, claro. Porque yo no veo un partido donde no te han teto copo. Exacto. Si tú vas a ver Orlando, tú tienes que ver con quien traque es un Orlando y si está en la televisión nacional. Si está en la televisión nacional, tú vas a bajar estrella de Orlando y vas a bajar estrella de otro equipo. Esa mala costumbre la metió Kawhi Leonard. Sí, sí, sí. Desde Kawhi Leonard se fuñó la liga. Una ñañería para jugar y yo no sé. Y sentó en tu... No, no, no. No fue con Popovich, ¿no? Por eso tuvieron problemas. Sí, sí. Por eso se sentó un año entero sin jugar a Leonard. Se sentó un año entero. Porque Popovich le dijo tú no puedes sentarte en cada lado que tú quieras. La temporada antes se fue a Toronto. Mi amor, búcalos datos de él que va a sentar jugadores en la NBA. Y la última vez sentó a los tres grandes. Sí, sí, sí. Sentó a los tres grandes. Y le va a estar a la lable. A Ginobili y a Parker. Los tres juntos. Los sentó el mismo partido. El mismo partido. Y lo perdió el partido. Sí. Y la NBA lo criticó. Y después Tinker. Él dijo yo, yo soy el que entrenó mi equipo y mis jugadores están cansados. Y lo sentó a los tres. No lo dejó jugar ningún minuto del partido. Entonces, Kawhi viene con eso pero Kawhi lo hizo a rajatabla. Kawhi no jugó la temporada completa. Él dijo que él tenía la boleta en la rodilla y fue. Como la demanda como hizo amigo mío me dijo amigo mío corre a las demandas se ganan en Estados Unidos porque el dolor tú no puedes medir si es mentira o verdad. Es verdad. Me duele. ¿Cómo tú medes? No, porque no tiene nada pero me duele. Exacto. No, él fue al médico del equipo y él dijo yo quiero una segunda opinión. Le dijeron tú puedes y él siguió buscando segunda opinión hasta que se acabó la temporada y lo tuvieron que pasar a Toronto. Desde ahora La Bacana 105.7 presenta El Mañanero Lo Nuevo y Lo Mejor Buen Mañanero Buen Mañanero para los Mañaneros Felicidades Abundancia Prosperidad Venciones para ti para mí para nosotros para vosotros y para ellos la bendición de papá Dios persigue alcance dominicobierno y a cada ser humano de origen dominicano que está repartido por el mundo que legal legítimamente está buscando su vida y la de su familia que manda remes a la República Dominicana Dios bendiga sus remes y sus envíos que Dios bendiga a todo ser humano que habite esta tierra que respire en favor de la República Dominicana que vive en favor de nuestro país y que ayuda a quienes más lo necesitan Dios bendiga a los hombres buenos y a las mujeres buenas de República Dominicana Amén Amén Buenos días señor Pujols Súbese un ching el micrófono a ver Dele ahí Se escucha mejor Sí, se escucha bien Yo lo escucho bien Díganme ya atrás por favor que ese era el micrófono del dolor de cabeza Bájalo, súbelo, bájalo Adelante Pujol Los buenos días a todos Menos a usted que moja el concón lo desperdicia Por favor Yo no entiendo ese mensaje Agua No lo sirven Se lo está dando a alguien A usted echarle la salsa encima otra cosa mojarlo Yo no entiendo ese mensaje A una gente que me ojo el concón yo ni le hablo ¿De verdad? ¿Es un crimen? Una gente que le echa agua al concón yo ni le hablo Se le echa bichuela para comérselo No, no, no Que le echa agua Y sin preguntar No, así no Así no Pujols ¿Qué tenemos? Ustedes le preguntan al grupo de WhatsApp ¿Quién quiere concón y mandárselo? Exacto Mira, yo tengo una inquietud de lo conversado ayer porque yo no entendí aquí, les perdón hay que hablar de Julio Rodríguez y compañía Bien Pero yo no entendí lo que Jorland no la da Porque yo he visto a Jorland felicitando a muchos atletas y mucha gente Yo no lo he visto Ni yo tampoco Pero Jorland sale con Roger Federer Con Tiger Woods Que se la dé Con Kerry Pero hay Está en el anuncio Él salió en el anuncio de Jeter Recuerden Y en eventos deportivos jugadores Y para el clásico él salió en un anuncio donde estaban hablando de Estados Unidos y Japón ¿Un anuncio? Sí ¿Un comercial? Sí ¿Qué le pagan? ¿Qué le pagan? Lógico ¿Y qué tú quieres que haga? Ay que Jorland no es farandulero No yo pregunté ¿Dónde le pongo un amigo tan metido de cabeza? Sí mi amor ¿No me golpeé? No va a salir un anuncio de otro atleta De pelón de otra compañía Está bien Porque eso es dinero Además Jorland fue que enseñó a los jugadores a hacer negocio Hacer negocio Usted quiere en un evento Pague Usted quiere ser exclusivo Mire Siga los pasos O Lebrón No lo defundió a China Y Lebrón Lebrón es un activista social Pero defundió a China ¿En qué? Ajá Cuando estaban criticando a China Él no le dio a China No y Jorland dijo Los blancos compran tenis Cuando el lío de Los Ángeles Exacto Pues entonces Todo el mundo defiende sus intereses Todo el mundo sí Porque yo no estoy negándolo de Jorland Yo estoy diciendo Yo te digo el tuyo Porque toda Jorland siempre da su cariño Si hablamos ayer del caso de Jorland ¿Qué hace Lebrón en la conversación? Oh porque Porque tú me acabas de decir Es un anuncio Entonces yo te dije a ti que por el vínculo comercial Lebrón no le dio a China Cuando todo el mundo criticó el régimen Y que yo ¿Cuándo Lebrón? Allá sí compran Lebrón Ahí es diferente ¿Te recuerdas que Lebrón Porque Lebrón tenía un tema con Donald Trump Que tenía un tema contra China Y él asumir El enemigo de mi de mi enemigo es mi amigo Él asumir irse contra China era irse a favor de Trump Quizás él Y mira estoy adivinando No los tenis se venden allá No que estoy adivinando Por ejemplo Ustedes saben el enfrentamiento que tuvo Lebrón con Donald Trump Ajá Los cuatro años Que ni siquiera fue a la Casa Blanca cuando ganó Pero ni ahora él no le ha dado a China Ahora no hay tema Es más yo voy más lejos Ahora no hay tema Pero sigue el régimen en China Pero no hay tema con China El tema con China fue con Trump Pero sigue Xi Jinping allá gobernando Y está la crítica y está lo demás Pero siguen comprando El tema con China era con Donald Trump Ahora con los demócratas es diferente No No Y el tema era China y el régimen de China Y la consecuencia Ese era el tema Yo la he sido exclusivo 30-30 Y óyeme algo Yo nunca he escuchado a Jorland decir que era el mejor Disculpe Mándalo Yo nunca he escuchado a Jorland decir que era el mejor Nunca El que tenga el video que me lo mande No cualquiera lo dice El Curry lo ha dicho Lebron lo ha dicho Hay gente que lo ha dicho Bueno pues te estoy diciendo Cualquiera lo dice Bueno pero él no es así como tan egocéntrico Él solo lo es Y ya Es que no es egocéntrico Normal Él solo lo es Un café me quemó Y esa noche te dije meteré 60 y metí 60 El café me quemó Es egocéntrico pero no lo ha dicho Y él no ha dicho nunca yo soy el mejor Entonces vamos a también Él lo es y ya Entonces ¿Vuelve el 3? 9 de home run en 16 juegos ¿Lo de Julio? Sí Ese tipo está duro Deben conseguir votos para el más valioso ¿Qué? Yo no sé que está esperando el evangelino para decir que Otani no va más Exacto Porque ayer iba a tener que jugar y no puede Yo no sé que están esperando ellos O es él que quiere jugar y no quiere que lo sientan No sé Es mi pensar El dinero de 800 millones se fue a pique Pero claro Eso se cayó Se cayó todo Otani de vale ahora mismo 3 pico Que por cierto 300 millones Como bateador No como piche Claro Que si tú dices ya él no va a lanzar Que sí Que no Que sí Que no Están fuera del mapa Se perdió un pelotero Hay una guerra interesante ahí En lo que se averigua el caso El don de la paciencia Calladito Juan Soto Ay Dios mío Dio el 29 Es que el amigo de él El amigo de él Juan Soto es el amigo de él Casi 100 remolcados Y 29 remolcados Y 260 promedio Dio el 29 Y un OPS de 888 Podríamos hacer los 1 Que no están entendiendo El OPS normal o no El OPS normal o no El amigo de Nagoya El OPS de los mejores 89 empujadas que tiene Y son malas Y 29 remolcados Lo siento Yo creo en Boletri Yo creo en Boletri We trust en Boletri Boletri tiene la razón Claro Como ustedes lo venden a él Debe tener 120 empujados ¿Cómo ustedes lo venden? ¿280? Naguero Naguero Oye como ustedes lo venden Naguero Oye como venden a Soto Atención Pero dio el 29 260 Pero dio el 29 29 jorrones Y 89 empujadas Siga, siga La pregunta Hay más de 25 peloteros Con ese promedio Una pregunta Y hay más de 25 Con 29 jorrones Exacto Y hay más de 25 Con 89 remolcados No hay 20 No hay 20 No hay 20 No hay 20 No quieren dejar Hablar Boletri Ahora todos para él Todos para Boletri No porque no hay 20 Pero los 4 para Boletri La pregunta De la magia De que Boletri perdió la magia Le caen todito arriba Es verdad Una pregunta Nada más A propósito de eso Que tú hablas De que fulano No tiene más Dime de los peloteros No hay 25 Con más carreras Pero hay todito Para Boletri Y además Oye la justificación De un hombre Que ellos piden Boletri tiene la razón Oye la justificación De esos señores Según el marco El apedrá De un pelotero Que ellos piden 400 millones Exacto 380 millones 500 millones No hay forma 260 Solo bateo yo Los praditos Sí Claro Sí Sí 29 29 No lo doy 28 Pero no lo doy Doy 25 Exacto Y 89 Empujo 80 Exacto Perdón Soto tiene una empujada Que Francisco Lindor Oye Pásate en el suelo No comparen Eso sirve Entonces ninguno sirve El boricua El boricua Que tiene El mejor contrato Que Tati Y que Machado Que es un caballero Lindor Se tiene una foto Conmigo Mi hijo Y otro grupo Coño Que es un caballero Tiene una empujada Que Vladimir Guerrero Más empujada Que Machado Pero Machado Tengo yo más empujada Que él Me he empujado Osuna Que tú se la das Osuna No Osuna No quiere saber Mucho Pero que no se vaya Más lejos Son tan flojos 89 Hay un factor Que no se puede olvidar Que yo lo he dicho ¿Quién está saludable? ¿Quién está metido En una pelea Con números Y con salud? Porque Otani Fue un fenómeno ¿Dónde está Otani? En un riesgo de lesión Que se va a quedar Como bateo nada más ¿Dónde está la mayoría? Boletri tiene razón Cuando tú me hablas De promedio Entonces dile a Osuna Que bate 300 En Atlanta No, pero no está igual Osuna no está pidiendo 500 Porque no vale El promedio Pero si tú lo vales Tienes que demostrarlo El promedio de bateo Horrible Ya no es Una métrica como antes Oh, ¿y usted quiere? Ok No, señor No, no Preférese Es una realidad Brincale Boletri, brincale Es que no ¿Cuántos votos Tiene Arrae? Espérate Acuña 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 Siga, siga Bateando 334 Ajá Siga Dos 60 ¿Cuánto quieres Los dos? Pero una pregunta Pues entonces Arrae Debería ser el más valioso Batea 350 Deme un minuto Deme un minuto Para hacer una paradita Con Shell Ay, si no Iniciamos el día Con una parada Pero no con cualquier parada Con la parada Que te premia Shell que presenta Rapidito La Fórmula 1 En el mañanero Miren El Crashgate En Singapur ¿Qué es el Crashgate? El Crashgate 28 de septiembre En 2008 Se corrió la primera carrera En Singapur Después Crashgate Crashgate Ok Crash El choque Si La primera carrera nocturna En la historia de Fórmula 1 Fue esa En el 2008 Se buscó que Fernando Alonso Ganara la mala Esa carrera Y que dijeron Bueno Nelson Piquet Jr Tú vas a chocar En la curva 17 En Singapur ¿Cómo? ¿Por qué? Porque ahí no hay salida De grúa Necesitamos que Él entra al pit El caso de Alonso Reposte O sea que che gasolina Cambie goma Salga de autoseguridad Y se queda en la primera posición Para así lograr ganar La carrera Lo hicieron Todo eso pasó Felipe Massa Que estaba contendiendo Por el campeonato Contra Lewis Hamilton Y Alonso Queda fuera de los puntos Hamilton queda en tercer lugar Y Alonso gana la carrera ¿Qué pasa? ¿Y por qué traigo eso a colación? Primero Porque es semana de carrera Y se coge en Singapur Como dijimos el lunes ayer Y es que Felipe Massa Hoy En esta fecha Está pelando ese campeonato Dicen Tienen que revalidar Ese carrera Dame los puntos a mí O desactiva esa carrera Quita los puntos Porque yo hubiese ganado El campeonato Con esa carrera En el suelo Si no se hubiese hecho Esa trampa Por esa autoseguridad Que no salió ¿Pero por qué la pelea? Porque la FIA La Fórmula 1 Sabía esa trama Y no hizo Absolutamente nada ¿Y cómo se supo la trama? ¿Quién chivateó? Habló Nelson Pickett Jr. Que hoy es cuñado De Max Verstappen Que es hermana De Kelly Pickett La novia de Max Usted no dice La noticia valiosa Lebrón anunció Que va para las Olimpiadas Y usted es callado Esperte mi amor Recuerda que cada parada Es una oportunidad De ganar En las estaciones Servicios Shell Con la parada Que te prende Que presentó La Fórmula 1 En el mañana ¿Sabes qué? Shell si está pagando Y Lebrón no ¿Verdad? Exactamente Sabía que yo pensaba Que él había terminado Lo dije hace tres semanas Y ustedes verán A muchos no les va a gustar Esta opinión Lebrón se va a convertir El próximo año En la única Superestrella Con dos medallas olímpicas Donde lo han cargado ¿Dónde qué? Donde lo han cargado ¿Cómo que lo han cargado? Lo caló Kobe Y ahora Lebrón Va con 39 años Esto es peor Lo que tú has dicho Muchachos Me hubiera interrumpido Todo mejor Bueno Bueno Pero es fácil ¿Quién lo llevó A la primera medalla olímpica? Y al primer mundial Kobe Bryant Al próximo mundial ¿Cuántos años Tiene Lebrón Para el año que viene? 39 ¿Está en su play? No me presto a eso Y no va a jugar bien Lebrón ¿Con 39 años? ¿Con 39 años? Le van a abrir Para que él meta Ahí va Curry Va Durán Va David ¿Cuánto va a promediar Lebrón? En cuanimidad Con 39 años Lebrón va a ser banca Con 39 En una liga añeja Tú no rindes con 39 años Había más decir Que yo sé No, no, espérate Es el debate ahora Es el debate Es el debate Un segundito muchachos Porque hay cosas Yo prefiero no discutirlas Porque se vería Aquí nadie se ha fajado Nunca en cabina No, no, no Se vería feo Se vería feo Pero hable mentira Pero hable mentira Claro No, háblate disparate Bole Yo sé que usted felicitó A Julio Rodríguez Pero vamos a recordarlo El 30-30 Sí Segunda temporada 22 años de edad Un grupo muy selecto Yo creo que eso es Acuña Y hay otro más ¿Cuál es el otro? Enfrío el tema Acuña Deja que correrle Entre otros padres No, no, no Pero dámela Vamos en septiembre Ya sabemos de juicio Y Alejo Rodríguez Exacto El grupo con 22 años Pero dígame si yo mentí No, no Tú dijiste un disparate Última noticia El jorrón 50 de Olson Para hablar de cosas Que se dieron ayer Que no debemos Lo de mencionar 50 Para la calle Y Acuña a 4 De 40 a 40 De 40 a 40 Y Mookie B la sacó Ese MVP está pegado Miren No, no Eso está Acuña a Lejo Ajá ¿Lejo? Miren Olson le va a quitar a Botton Sí, ayer se suspendió El juego de los Yankees Mucho voto Y Botton Y yo estaba buscando Y los últimos 6 años busqué En septiembre Los dos descartados Eso nos ha pasado En los últimos 6 años Voy a seguir buscando Que la MLB pone En septiembre Al final La serie de Botton y Yankees Juegan Juegan ahora ¿Los últimos 6 años no? ¿Los tienen dos de Juegos? 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 ¿Cuándo fue campeón en el 18? Que no han estado descartados Están descartados tres años Mol Ah, bueno Que tenían seis años Que no estaban descartados Estaban en pelea Coño, qué dato Bueno, boletrí Yo soy muy fuerte Y voy a seguir buscando Esta noche Permiso Ah, permiso Entrate de pedido Por favor, Correa Tú puedes, por favor Decir algo Del Digo, de la opinión Es que primero Déjame hacerle la pregunta ¿Tú veas? ¿Cómo es? Sí, sí, sí Sí, déjelo ahí para mañana Déjeme aquí Aquí le correa Pierde Lebrón el mundial Permiso No, no, que el debate es deportivo Y pierde las olimpiadas Viene Kobe Le hace ganar el mundial Concho Y le hace ganar las olimpiadas ¿Cierto o falso? Lo primero es que el equipo Que perdió las olimpiadas No era el equipo de Lebrón Era el equipo de Alan Iverson Es lo primero Ay, ay, ay Este estaba en agua todavía Este estaba en agua En el poli Perdón Así mismo Iverson era el hombre de ese equipo Sí, sí, sí Lebrón tenía Si estoy equivocado Me aviso No, no, sigue, sigue Tú vas bien Tú sí vas bien Lebrón tenía un año en la liga Sí Güey tenía un año en la liga Sí Carmelo tenía un año en la liga Ese equipo era El de Richard Jefferson El de Lamar Odom El de Alan Iverson Sí ¿Cuál era la respuesta? El del mundial El del mundial Argentina Tim Duncan MK Ocafor Carmelo Anthony Carlos Buzer Richard Jefferson Sean Marion Lamar Odom Amar Sudemayer Alan Iverson Lebrón James Estefan Mabry Y Dwan Wade Ese equipo no era el de Lebrón No era el de Lebrón No era el de Lebrón No Con un año en la liga Era de él Lebrón sube Número uno en la liga No, no, no Lebrón es el primer pick El primer pick No necesariamente Perdón El primer pick Difícilmente llegue al año siguiente Y sea el mejor de la liga Le promedió 20 Perdón En el primer año Dime si estoy equivocado ¿Qué primer pick Ha visto que llegue A la liga Y sea el mejor de la liga Pero te pregunto ¿Promediaba más que la mayoría Que estaba Porque promedió 20 En su primer año? Eso es otra cosa ¿Quién era el hombre En el 2004 De la NBA? Con Lebrón retirado ¿Qué fue? ¿Quién era el hombre De la NBA Cuando se retiraron 2003 O era Tim Duncan O era la Galio Si me dice otro No mamá No que él No, no, no Lo que viene Está tan bueno Mejor no te digo nada Mejor no te digo nada Nada Quédate en el mañanero Lo nuevo Y lo mejor